y ve a entrar en calor como corresponde pronto nos desplegaremos y muy bien soldado marco un punto de descenso para tu equipo bien muchacho vamos a hacerlo enemigos están en el área y enemigo activo acercándose uab enemigo activo uab enemigo activo y 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